Te tomaré cuando caigas Yo rescataré por ti y tengo miedo Si siempre pensó que no haya más dolor Ni que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiempo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo haré Y tiempo de ayer sin ti Y yo haré donde vayas Cada luna de la noche oscura Y seré tu luz Y sentiré La ternura De tus manos en mis manos llenas Me sufrí gotas de amor Y tengo miedo si siempre pensó Y que no hay más dolor Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiempo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo haré Yo sin ti no vivo más Y tiempo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo haré Yo sin ti no vivo más Yo sin ti no vivo más Ya no puedo vivir si tú no estás aquí Porque sin ti me voy a morir Yo sin ti, no vivo más Me siento solo, desesperado Te quiero, te quiero, te quiero, yo te amo Y vivo aquí en Ponce de Serigo, mucho así Yo sin ti, no hay canción sin melodía Como si yo muriera en vida Sin el alma querida y por eso mi coro dice y dice así Yo sin ti, cielo negro y sin estrella Cuando recuerda tu carita bella Dice que un día fuiste para mí Si un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo tu papá y tu mamá Si un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo tu papá y tu mamá Si un amor como el nuestro no se puede acabar Desde Lima, Perú Desde Lima, Perú DJ Víctor Vázquez El día que te invité a ese concierto No sé qué sentí cuando te acercaste a mí Ve a mis amigos que me enamoré de ti Me miraste a esa escondida porque no te dejo salir Ciertamente me han contado que tus padres no me quieren a mí Eres una chica diferente a esas que andan por ahí Soy estudiante de los buenos y también tengo por venir Que quiero seriamente para compartir Que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo tu papá y tu mamá Un amor como el nuestro no se puede acabar Un amor como el nuestro no se puede acabar Que mañana comienza el fin de semana Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte, para soñarte, para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso intenso 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 Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes La bella de tus quince años me ha tocado No sé cómo sucedió O acaso la primera vez que nos presentaron Tal vez vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un corrión Que canta con el corazón hecho pedazos No ignores más este gran amor La magia de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti No puedo Dame tu amor Dame tu amor Porque ya te quiero La magia de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti No puedo Dame tu amor Dame tu amor Por ti ya te conozco vivir sin ti La magia de tus quince años me lleva al cielo La magia de tus quince años me lleva al cielo en mi alma y mi corazón La magia de tus quince años me lleva al cielo en mi corazón La magia de tus quince años me lleva al cielo en mi corazón Dame tu amor 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 Y no puedo Siempre quiero estar con ella Siempre seré su serpinela Siempre que estoy listo y tengo tiempo Siempre me quedo en veremos Y no puedo Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Me confesarle Que es la causante De mi insomnio y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Tendrá el romance Dos personajes más Tendrá en su corazón Con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Siempre 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 Yo te amaré Yo te amaré Pero ya He decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Pero me estoy volviendo loco Con este amor Pero ya He decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Con la fuerza de un ciclo Entraré en tu corazón Y eso es la suerte que tengo presente en mi mente Tú eres la niña Tú eres la niña Que alumbra mi existir Y sentí que te vieron mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para mí Que es que no saben quiénes Saben quién es esa niña De mi existir Y que eres la luz que alumbra Mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti Porque mis amigos me dieron cuenta Que esa niña es para mí Me han pedido mis disculpas No pensaron que era así Y es que ya no saben quién es esa niña De mi existir De sol a sol Y que eres la luz que alumbra Mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti De sol a sol De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Yo soy para ti Yo soy para ti Querida, querida, te quiero para mí Con salsa y mucho sweet No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés No importa la universidad, nuestro amor es de verdad No importa las fronteras, no importa eso Te quiero mi amor, ven y dame un beso No, 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 no Al lado de mi pupitre está el tuyo y tú te fuiste Y en ellos los dos dibujamos el corazón No olvides que eres tú y yo, pero tú fuiste de colegio Y nuestro amor de mí quedará como un sueño No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás No importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés No importa la universidad Tus amores de verdad No importa la zona escolar Nos abrazamos En un avión de papel te escribo, adiós, te amo En un avión de papel Escribiré, adiós, te amo Me siento solo en parte Pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces Aunque sé que estoy contigo Yo sé que hubo más tiempo De extrañarte que tenerte Me haces suficiente Para quererte y quererte Alí, alí, alíviame los sueños La vida Ven, espérame la escuela, la salida Alí, alí, alíviame la vida Ven y dime si me estoy portando bien Bien La magia de tu amor Es la fuerza que me guía Me atrapas en el aire Y me evitas la caída Regálame otro abrazo Que me abrace desde adentro Y sópame el examen De mañana en el colección Alí, alí, alí Líame los sueños La vida Ven, espérame la escuela, la salida Alí, 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 alí Líame la vida Los sueños Ven y dime si me estoy portando bien Tengo novia en el liceo Que quiere saber de ti Le diré que allá en el cielo estás feliz Oh, 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 oh Alí, 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 alí Alí, alí, alí Líame los sueños Ven, espérame la escuela, la salida Alí, 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 alí Alí, alí, alí Víame los sueños, la vida Ven y dime si me estoy portando bien Alí, 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 alíame los sueños Venga, alíviame esta pena Que me mata y me condena Sentirte cerca es lo que yo quiero Alí, 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 alíame los sueños Si yo pudiera verte otra vez Cómo sería diferente Porque de verdad te extraño Alí, 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 alíame los sueños Quisiera que vinieras al colegio Y vieras lo bien que me estoy portando Alí, 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 alí Baby, alíviame Alí, alí, alí Alí, alí, alí Baby, alíviame Alí, alí, alí Alí, alí, alí Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamora Allí estás tú Estás ahí Como te digo que te vi En la función de ayer estabas Y si te gustó Y si te gustó También tú Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Corazón Una fan enamorada Una fan enamorada Es una lágrima besando una sonrisa Una que llena Sofaré con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Una fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Y le confiesa su pasión Porque a la cuerda Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Tú eres mi fan enamorada Y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso nena Me haces falta Tú eres mi fan enamorada Y yo soy el que te ama Mi foto en tu pared Y tú en mi mente Donde quiera que estés Tú eres mi fan enamorada Y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción Tu carta siempre me acompaña Tú eres mi fan enamorada Ya donde quiera, quiera que yo vaya Tú eres mi pan enamorada Estás ahí, yo te vi Tú eres mi pan enamorada Tú eres la pan enamorada Tú eres mi pan enamorada ¡Cachapum!